Inspirada en la cultura ancestral, Pilar Andrea Valderas Martínez emprendió junto a sus pozos un taller de ofrevería en el sector de Riachuelo, la comuna de Río Negro. Decisión que le ha llevado a exponer en variadas ferias y exposiciones, cautivando a las personas por el excelente trabajo en distintos metales, piedras semipreciosas, oro, plata, gemas, y su trabajo se ha reconocido incluso fuera de nuestro país. La encontramos en Osorno, cuando presentaba sus obras en el Hotel Sonesta de nuestra ciudad. Bueno, aquí les presento un poco del trabajo que hacemos nosotros de joyería. Tenemos trabajo en alpaca, también en plata, en cobre. Trabajamos joyas originales y también a pedido. Así que trabajamos todos los metales. Solo que en esta parte estamos como resaltando el ámbito mapuche. Y en este día de conmemoración del Día de la Mujer Indígena, ¿te sientes parte de eso? Sí, claro que sí, cómo no, sí. Vivimos gracias al arte y a la cultura que nos dejaron nuestros antepasados. Gracias Pili. Bueno, gracias a ustedes. En resumen, la orfebrería mapuche es una forma de arte habitualmente rica y significativa que ha desempeñado un papel importante en la cultura e identidad también de este pueblo indígena. Sus diseños únicos y técnicas artesanales han atraído la atención tanto a nivel nacional como internacional y continúan siendo una parte esencial de la herencia cultural mapuche. Para encontrarla en Facebook, Taller Orfebrería El Árbol y de la misma manera en Instagram.